Hola, bienvenidos a nuestra clase. Me llamo Mariela Osorio y trabajando en la biblioteca de Long Branch Free Public Library, soy la especialista y consejera de carreras y pequeños negocios. La lección de hoy cubrirá computación básica, correo electrónico con Gmail. Al final de la clase podrá realizar las tareas siguientes. Distinguir entre una dirección email y una dirección web. Escribir y enviar un email nuevo. Abrir y leer un email recibido. Responder a un email o correo electrónico. Y acceder a su cuenta de email sin ayuda. Ahora, antes de empezar tenemos unos prerequisitos. Estén seguros de haber revisado la lección computación básica como empezar. Y deben tener los conocimientos básicos para operar una computadora. Ahora nos preguntamos, ¿qué es email? Bueno, sabemos que con un email o correo electrónico se puede enviar cartas o imágenes a personas u organizaciones. Se puede comprar cosas por venta internet. Se puede crear varias cuentas en internet, por ejemplo, cuentas bancarias electrónica, cuentas de Facebook o de Twitter. Y se puede aplicar a trabajos. Ahora, permítame darle una metáfora. Digamos que Gmail.com es la oficina postal y su dirección es su apartado postal. Su contraseña es su llave para su apartado postal. Entonces, es decir, email es correo electrónico. Gmail es el proveedor de servicio email de Google. Puedes leer su email en cualquier computadora del mundo que tenga conexión a internet. Las normas de direcciones son, de email siempre tienen un arroba y nunca llevan www. Las normas de sitios web nunca tienen un arroba y las dos se escriben sin espacios. Ahora vamos a ver cómo podemos crear una cuenta de email. Desde la página gmail.com, hacer clic en Create an Account. Ahora, aquí hay un consejo práctico. Puede cambiar el idioma desde el menú colocado en la esquina inferior derecha. Piense cuál nombre de usuario le gustaría. Les sugiero una combinación de nombre, apellido y o números. Ahora, piense cuál contraseña le gustaría. Les sugiero un libro, banda o comida favorita. Otro consejo práctico. Si quiere preguntas de seguridad o número de teléfono, escoger preguntas que siempre van a tener la misma respuesta y son fáciles de recordar. Usar un número de teléfono al que tendrán acceso en el futuro. Escribir la dirección y contraseña nueva en la primera página del folleto. Cambiar el idioma a español si no lo cambiaron desde la página principal. Desde la figura azul colocada en la esquina superior derecha, la foto de perfil, hacer clic en Account o cuenta. Hacer clic en Language y escoger español. Si se abre en una pestaña nueva, ciérrala. Para redactar un mensaje nuevo, haga clic en Redactar y llenar las siguientes partes. Para ctcespañol arroba gmail punto com, repetir las normas para direcciones de email, explicarles que sin una dirección exacta, el email no llegará. El asunto. ¿Por qué asuntos? Es importante que los usen y que describan bien de lo que se trata el correo electrónico. Después, pueden ir al cuerpo del mensaje y escribir su correo. Y últimamente, hacer clic en enviar. Ahora vamos a hablar de cómo revisar su correo electrónico. El buzón de recibidos es su inbox. Tus mensajes se clasifican en categorías tales como principal, social o promociones. Cada categoría está organizada en pestañas y le permiten revisar todos los mensajes de un tipo a la vez. La categoría principal es la más importante. Cómo leer los mensajes en el buzón de recibidos. El, la, remitente. El asunto. Cuando llegó. Texto marcado en negro. Mensajes nuevos y no leídos. Texto normal son los mensajes ya leídos. Entonces, la respuesta de otra persona a un correo electrónico que tú enviaste anteriormente. Gmail agrupa todas las respuestas junto al mensaje original, creando una única conversación. Para ver todos los mensajes de una conversación, sólo tienes que hacer clic en mostrar todos. Ahora vamos a darle un vistazo a cómo salir de y entrar a su cuenta. Es importante que sepan cómo ingresar a su cuenta de correo electrónico a cualquier momento. Para salir de la cuenta, hacer clic por el nombre o la foto de perfil, esquina superior derecha. Hacer clic en salir. Cerrar el navegador. Cerrar la ventana y abrirla de nuevo. Iniciar sesión de nuevo en su cuenta. Volver a abrir el navegador. Dirigirse al sitio gmail.com e iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña adecuada. Ahora vamos a revisar cómo borrar o eliminar mensajes. ¿Y por qué querría uno eliminar los mensajes? Pues tener el buzón de recibidos limpio, poder organizarse mejor y no es necesario ahorrar espacio. Gmail.com le permite una gran cantidad de espacio que no se va a agotar. Aquí hay otra metáfora. Al eliminar un mensaje, tiene 30 días para recuperar el mensaje de la carpeta papelera. Igual como botar una carta de papel. Tiene hasta que llegue el basurero para recuperar el mensaje de la basura. Ahora, para eliminar mensajes, desde el buzón de recibidos, para borrar más de una a la misma vez, hacer clic en la casilla que queda al lado de la caja de cada mensaje. Escoger cuántos mensajes quiere borrar a la vez, hacer clic en el símbolo de la papelera, y desde el mensaje para borrar el mensaje abierto, hacer clic en el símbolo de la papelera. Y eso concluye la lección de hoy. Recuerde de practicar. Una vez que se sienta cómodo usando los conceptos básicos de su computadora, asegúrese de revisar nuestras otras lecciones en esta serie. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.